Tenemos un colorante azul que es muy estable en muchas condiciones, inclusive a temperaturas altas y pHs bajos, y lo más importante es que no produce alergias y no es tóxico, y nadie va a tener problemas de salud al consumirlo. Yo soy chocuana y estoy plenamente convencida que con la ciencia las comunidades pueden lograr salir adelante y crear proyectos de vida. Uno de los problemas que han sido reportados para los colorantes sintéticos son hiperactividad en los niños, alergias e inclusive cáncer. Para poder seguir comprando materia prima debemos vender el producto, los clientes deben también presionar para un consumo natural más en nuestro país, entonces si tenemos una demanda del colorante, vamos a tener una demanda de fruta y más familias ligadas al proyecto. Hemos soñado un barco que recorra Río Atrato recogiendo la fruta que ha sido cosechada por personas de la región, personas que han sido capacitadas, personas con conocimiento, educadas, que tienen un proyecto de vida alrededor de la jagua.